Sube la adrenalina, 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 su Dices que te estoy haciendo daño Que con el pasar de los años estoy volviendo más duro De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón No digas que no entiendes ¿Cómo puedo darte amor? Me has enseñado tú Tú has sido la maestra para hacer sufrir Si alguna vez fui malo lo aprendí en ti No digas que no entiendes cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño lo aprendí de ti Te has enseñado tú Maldigo mi inocencia Te maldigo a ti Maldita la maestra Y más es tu poder aprender Si te estoy haciendo daño lo aprendí de ti Buenas noches Pabloco Valala Ella sufre por un amor Un amor no correspondido Un amor que tiene Ya mucho tiempo sin ser Me quería Vivo muy enamorada De aquel señor que la hizo mujer Con tan solo quince años recién cumplidos Me faltaba crecer Se miraba Se miraba al espejo Y no estaba volcando Es su primera vez Sin notar que iba creciendo Aquel retoño adentro de su ser Despertó una mañana Y se sintió tan rara Y el doctor del barrio le dijo Estás embarazada Fue corriendo hasta el colegio y lo esperaba ansiosa Para darle la noticia y él no dio la cara Y voló, 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 se borró, borró Porque pájaro que come vuela, siempre lo dijo mi abuela Y voló, voló, se borró, borró, borró Y sus sueños quedaron vacíos y en su vientre el amor y el abismo Y voló Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas Como en cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas sin pasar Porque te vas Todas las tristezas de mi amor se irán contigo Y me olvidarás Justo a la estación lloraré igual que a un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas Porque te vas Como en cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas sin pasar Porque te vas Todas las tristezas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Justo en la estación lloraré igual que a un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Bueno Señor me la meto En un baile San Vicente todos los negros estaban cayendo y con un botrón Y el negro cara de pipa el más picante para el levante se le acercó Le dijo vení gringudo agarrote fuerte de mi cintura vamos a bailar Y en medio de los codazos los empujones los patadores partieron ya Y después del quinto tema Empezó el besuqueo cogote que viene y cogote que va Bailando toda la noche la mar en coche besito viene y sonrisa va Derroche de calentura que sin censura ambos supieron expresar Y al que tamaño deseo viendo que la gente miraba feo y quedaban mal Le dijo mira gringuita es un vergüenzudo vamos a los judíos y seguimos allá Y sin siquiera titubier La ganga filo de de hecho compás es muy rico para el reservao Balando, balando, balando La ganga es tan fuerte era muy ardiente y cara de pipa no daba más Una mirada salvaje con un tatuaje que iba del bujo allá al más allá Un pantalocito blanco que revelaba que aquellos canter eran al final Y dos faroles por ojo que ya a su antojo prendía con su paspadea El tipo tenía experiencia, le dijo, brindas, hecho es mi ciencia, vení pa' acá Le dio un beso apasionado, metió su mano por el costado, sin preguntar Un rayo brindó el orejo, fue el detonante de semejante barbaridad Y ya sacando las manos, le dijo, vamos a ir a estar grande, pero no acá En casa hay más, como digá, subítele a las granuletas y en los primeras, ya estamos allá ¡Qué grande el churri, Nati! ¡Buenas presentación! Bien Un día más que no sé yo sin probar aquello que ando buscando Desesperado y sin alito traté de no sentirme cansado Fui hasta el puesto de diarios y revistas, amanecía en la gota prisa Y decidí dejar aquella ilusión en manos de cariñita Puse un abuso en el diario de la voz para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar, hasta con la luz de mi vida Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor, sea pura terreno Hola No importa raza, religión y color, no existo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Que grande party, que presentación conference ¡Yo, yo, 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 yo diré un carajo! En una villa nací fue el deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentas la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un fotrero fotón, una surda inmortal Con experiencia, serienta ambición de llegar De cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar A poco que le votó, parado, parado La dulce fue quien corrió, parado, parado Su sueño tenía y me estrella, y era de Bóriga me da Y todo el pueblo trató, parado, parado Nació la mano de Dios, parado, parado Con alegría en el pueblo Rengo de gloria este suelo Rengo de gloria este suelo Rengo de gloria La música de Paco y Sofi Me gustó el conejito ¿Qué ha pasado? Tú el amigo de siempre Se va de mi lado Solo quisiera saber Si yo mal te he pagado ¿Qué ha pasado? Tienes todo lo que quieres Presenté y pasado Y tienes a la mujer Que yo quiero a mi lado Que no la dejas Que ella me cuenta siempre a mí Todas tus penas Que ella no puede soportar Esa romperá Y yo la quisiera besar Pero es ajena Si tú supieras Recién se marcha y loco estoy Yo quisiera tenerla Porque callara mi corazón Porque por él te barrerás Condenarlo a morir Morir de pena Tú supieras Mi piel se eriza Cuando yo me acuerdo de ella Que me acelera el corazón Si el teléfono suena Y me tortura Saber que le pegaste de vuelta Si tú supieras Si tú supieras Tú eres mi amigo más fiel Y ella es mi herida Que grande Nenecho Y Simone Villar Señoras y señores El cuanteto tiene mucho agite Por eso mamita Agite el bum 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 A mover el bum 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 A mover el bum 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 A mover el bum 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 Ay chiquita 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 ¡Vamos a ver el bum bum bum! ¡Vamos a ver el bum bum bum!